Era dueña de toda mi vida Mujer, ay más tarde después no te pese La traición que tú me hiciste a mí Pero en vez de que yo me apasioné Al contrario me olvido de ti He sabido que tú andas diciendo Que nomás vivo pensando en ti Si por eso te llenan de orgullo Ni siquiera me acuerdo de ti Si en un tiempo yo a ti te adoraba Yo creyendo que tú eras formada Puedes darle tu amor al que quieras Para mí todo ha de ser igual Es mucho lo que me has ofendido Hoy no quiero ni oírte mentar Anda vete mujer traicionera A otro lado con tu falsedad He sabido que tú andas diciendo Que nomás vivo pensando en ti Si por eso te llenan de orgullo Ni siquiera me acuerdo de ti He sabido que tú andas diciendo Que nomás vivo pensando en ti Si por eso te llenan de orgullo Ni siquiera me acuerdo de ti Normalmente con tu falsedad Y no ni siquiera me acuerdo de ti